bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a hablar sobre el exchange one inch ya que ha tenido recientemente una actualización muy importante en la que vamos a poder realizar transacciones de forma mucho más económica bajo la red de ethereum pero es que además también trabaja con la red de binance smart chain lo cual nos da la posibilidad de poder realizar cualquier acción ya sea añadir liquidez en los pools para generar intereses enviar o recibir cualquier activo y muchas más opciones de forma muy muy económica muchísimo más que en la red de ethereum vamos a verlo a continuación en detalle y además de esto recientemente también hemos subido un vídeo sobre otra red es la de ok exchange en la cual están realizando un airdrop esta red todavía se encuentra en fase de testeo es un muy buen momento para empezar a usarla y beneficiarte de ser un early adopter te dejaré el vídeo por aquí arriba para que puedas reclamar el airdrop y puedas ganar estas monedas de forma completamente gratis el exchange en cuestión es el de one inch y originalmente funcionaba como un agregador de exchange descentralizados donde básicamente te conectabas y el exchange te buscaba dentro de otros exchange descentralizados la mejor opción para el intercambio que habías propuesto posteriormente one inch lanzó su propia versión de exchange descentralizado y actualmente con la actualización número 3 este exchange es más barato que uniswap 0x o la gran mayoría de los exchanges descentralizados pero es que además también tenemos la opción de conectarlo a la finance smart chain lo cual todavía abarata muchísimo más los costos por realizar cualquier acción dentro de la red y esto realmente es muy muy importante ya que nos brinda la oportunidad de utilizar a todo el mundo este exchange sin la necesidad de morir pagando comisiones ya que como sabrás en uniswap o en la gran mayoría de acciones que quieras realizar bajo la red de ethereum vas a tener que pagar unas comisiones completamente desorbitadas vamos a ver el ejemplo comparándolo con la red de binance smart chain y también con la de ethereum para que puedas ver la diferencia abismal que existe entre ambas redes la noticia de esta actualización a la versión 3 del exchange one inch fue publicada ayer día 16 de marzo recuerda que la tendrás abajo en la descripción del vídeo para poder leerla en profundidad y en más detalle y básicamente nos habla de la reducción de los costos por utilizar esta red lo que hemos explicado anteriormente y nos muestra las principales ventajas que tenemos al utilizar one inch respecto a uniswap 0x u otros exchange nos dice que puede ser desde un 10% más barato y nos muestra la gráfica con distintos exchange descentralizados y también los pares en los cuales está comerciando con los intereses de gas que debemos pagar para realizar estas transacciones también nos indican que tienen más liquidez que nunca esto es muy potente y muy interesante para el exchange de one inch que sigue escalando posiciones dentro del espacio defy y actualmente tienen más de 16 mil millones en la red de ethereum y otros 2 mil millones para la red de binance smart chain aquí también tenemos una imagen en la cual nos muestra las diferencias que tienen entre distintos exchanges descentralizados como está repartido los 16.5 billones en la red de ethereum y los 2.3 billones en la red de binance smart chain hay que tener en cuenta que la red de binance smart chain lleva desde el día 1 de marzo aproximadamente lleva muy poco tiempo y está empezando a escalar bastante sobre todo por el tema de las comisiones ya que son muy muy bajas comparadas con la de ethereum aunque con esta actualización han reducido bastante las de ethereum las de binance smart chain siguen siendo muchísimo más bajas que la mejora que han hecho en ethereum por último el artículo también nos habla de la seguridad que tiene one inch ya que es conocida como una de las soluciones más seguras que podemos encontrar en el mercado como lo demuestran los resultados de auditorías de seguridad recientes van pasando diferentes auditorías para poder comprobar la seguridad de estas redes es algo realmente muy importante cuando estamos hablando de que tienen tantísimo capital ya que están muy expuestas a ataques de todo tipo de hackers y hay muchísimo dinero en juego que debe ser auditado y protegido de forma segura bien recuerda que te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer todo este artículo en mayor profundidad vamos ya a pasar a ver cómo funciona este exchange de one inch cómo poder operar dentro de la red de binance smart chain cómo añadir liquidez a los pools para generar interés y varios aspectos más que nos han parecido muy interesantes acerca del exchange one inch antes de seguir con el vídeo me gustaría decirte que si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo puedes dejarte un like y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creando más y mejor contenido no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir trabajando en nuevos vídeos bien aquí tenemos el exchange de one inch y debemos conectarnos a este exchange descentralizado a través de nuestra billetera de metamask si no tienes billetera metamask y no sabes cómo instalarla te estará saltando aquí arriba un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo instalarla es muy fácil y muy sencillo una vez instalada ya podrás conectarte a la red de one inch es muy fácil simplemente deberás darle a connect wallet y te pedirá la red a la cual quieres conectar tu billetera tenemos la de ethereum en la cual las comisiones son carísimas y tenemos la de binance smart chain que es la integración que han tenido desde el día 1 de marzo a continuación nos dice que conectemos nuestra billetera como puedes ver hay distintas billeteras que podríamos conectar pero en este caso lo vamos a hacer en metamask simplemente seleccionamos y ya estamos conectados dentro de la red para poder operar necesitaremos la criptomoneda bnb como criptomoneda base ya que estamos conectados a la red de binance smart chain si estuviéramos en la de ethereum necesitaríamos ethereum pero en este caso necesitamos el bnb actualmente no tenemos demasiado bnb en nuestra billetera con lo cual vamos a mandarnos desde binance una cantidad para poder mostrar cómo se realiza un trade y cómo podemos añadir liquidez para generar interés simplemente debemos copiar la dirección de nuestra billetera lo tendrás dentro de metamask copias tu dirección y desde el exchange de binance mandaremos el bnb si no tienes una cuenta en binance abajo tendrás un enlace con el cual tendrás un 20% de descuento en todas las compra ventas que realices dentro del exchange también te estará saltando un vídeo aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta simplemente pegamos nuestra dirección de metamask a continuación tenemos dos opciones muy importante revisar siempre que sea la de binance smart chain ya que si no nuestros fondos se perderán seleccionamos esta opción le damos a la cantidad que queramos retirar y le damos a enviar es bastante rápido y automáticamente verás el saldo de bnb reflejado en tu billetera y ahora ya sí podrás empezar a hacer cualquier swap intercambiar bnb por one inch por ejemplo o cualquier otra criptomoneda que esté dentro de esta red hay muchísimas en este caso vamos a comprar one inch para posteriormente añadirlo a un pool de liquidez con el cual nos van a pagar intereses simplemente por tener nuestras criptomonedas depositadas allí para generar estos intereses necesitamos tener la misma cantidad en bnb y la misma cantidad en one inch hay diferentes pools en los cuales tienes distintos pares pero debes tener mitad y mitad en cada una de estas dos criptomonedas en este caso como hemos dicho lo vamos a hacer con bnb one inch y a continuación veremos los pools en este caso tenemos 0.10 bnb necesitamos tener la misma cantidad en one inch por lo tanto lo que vamos a hacer es comprar 0.04 que equivalen a 2.28 one inch recuerda que siempre debes tener algo de bnb en tu billetera para poder pagar las comisiones de gas o de transacciones o de cualquier otra acción que realices así que nada simplemente le damos al botón de swap nos muestra la tarifa que vamos a pagar por realizar este swap que son 0.63 céntimos de dólar simplemente le daremos a confirmar swap y debemos firmar la transacción desde nuestra billetera de metamask esto siempre nos lo va a pedir aquí tenemos la comisión de gas que vamos a pagar que es francamente muy muy baja esto recuerda que está reflejado en el token bnb simplemente le damos a confirmar y automáticamente ya tendremos el token one inch en nuestra billetera de metamask aquí lo tenemos ahora ya podremos añadir liquidez en una pool para ello debemos ir a la opción de dao y aquí dentro tenemos las distintas pools en este caso queremos añadir liquidez a la primera pool que es la de one inch más bnb estas dos criptomonedas y para ello seleccionamos el botón de más y aquí dentro nos muestra el máximo de tokens que tenemos para añadir liquidez que son los 2.28 one inch simplemente los seleccionamos y a continuación debemos desbloquearlos para ello le damos aquí a un blog y debemos firmar siempre vamos a tener que firmar cualquier acción que queramos realizar en este caso serán 0.17 todo esto que estamos firmando que nos cobran pequeñas cantidades en ethereum también nos están cobrando una cantidad muy elevada por cada una de estas pequeñas acciones que estamos realizando con lo cual al final de toda la jugada podemos estar pagando unas cantidades realmente muy muy altas es por ello que este tipo de redes van a tener una adopción muy fuerte porque son oportunidades muy buenas para todo el mundo sin tener que pagar estas comisiones tan altas así que nada simplemente le damos a confirmar y automáticamente ya tendremos nuestras criptomonedas desbloqueadas una vez confirmado le damos a cerrar y a continuación ya podemos proveer liquidez para ello debemos volver a firmar debemos hacer el mismo paso le damos otra vez a firmar volvemos a cerrar y ya tendremos esta cantidad añadida al pool de liquidez y ahora también para generar un ingreso extra vamos a la pestaña de farming y nos dice que nos va a dar un 59% por depositar estas mismas criptomonedas simplemente le damos a deposit le damos a el total de la cantidad que es este que tenemos aquí en este caso debemos también desbloquearlo lo desbloqueamos firmamos otra vez la transacción confirmamos y le damos al botón de deposit volvemos a firmar otra vez la transacción esto hay que hacerlo siempre es seguridad y automáticamente ya tendremos esta cantidad farmeando y generando un 59% de beneficios anuales vamos a cerrar y ya estamos generando intereses tanto aquí en la sección de farming como en la sección de pool las recompensas que vayamos ganando simplemente las debemos reclamar cuando nosotros consideremos con el botón de claim es muy fácil podemos ver exactamente en dólares lo que vamos a generar cada día aquí lo tienes mi cantidad realmente ha sido muy muy baja simplemente para mostrarte cómo funciona aunque de todos modos un 59% anualizado me parece una cantidad muy muy considerable no hay ningún banco en el mundo que te vaya a dar nada parecido estoy completamente seguro y algo que debes saber es que esto también puede variar negativamente dependiendo del precio que tenga la moneda en este caso en concreto lo más probable es que la criptomoneda de bnb y de one inch sigan subiendo pero si tuvieran pérdidas también se vería afectado el porcentaje de retorno y también tu inversión además también tenemos la opción de gobernanza en la cual podemos depositar nuestros one inch para generar más intereses realizando votos esto lo explicaremos en otro vídeo ya que no quiero alargar demasiado este pero de todos modos tienes más opciones por ejemplo tienes la pestaña de blog en la cual tienen muchísima información acerca del exchange one inch cualquier duda que puedas tener seguramente estará resuelta dentro del blog también tienes otra pestaña de ayuda y muchísimas más opciones que te pueden ayudar a entender mejor el funcionamiento de one inch de todos modos recuerda que también tienes el grupo de telegram de satoshi factory lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en el cual vamos debatiendo todo este tipo de cuestiones y vamos ayudándonos unos a otros para de este modo seguir aprendiendo todos juntos bien y para ir finalizando el vídeo me gustaría hablarte sobre otro exchange descentralizado en este caso se llama dodo también puede operar dentro de la red de binance smart chain de hecho lo conocimos a través del programa de launch pool en el cual puedes generar intereses desde binance teniendo tus criptomonedas simplemente depositadas allí tenemos un vídeo en el cual lo explicamos paso a paso te lo dejaré por aquí arriba y este exchange realmente tiene un potencial muy muy interesante sobre todo porque podemos conectarlo a la red de binance smart chain y las comisiones van a ser igual que en one inch muy muy económicas realizaremos un vídeo más completo sobre este exchange si te gustaría verlo puedes darle like y suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte del próximo vídeo que realicemos del exchange dodo de todos modos te dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas entrar tanto a one inch como al de todo y puedas empezar a probarlo por tu cuenta te animo a que lo hagas ya que realmente como te he dicho no vas a pagar comisiones muy altas y vas a poder empezar a operar y añadir liquidez y hacer muchas opciones entre ellas tenemos una que es la de mining aquí dentro simplemente por tener el token cake o busd o usdt vamos a poder generar intereses en la criptomoneda dodo que es la oficial de este exchange que actualmente se encuentra en el ranking 119 tiene un precio de 4 con 21 dólares podemos ver la gráfica ha tenido un subidón bastante considerable a continuación se ha quedado un poco más estable pero es realmente un proyecto muy muy interesante y a tener en cuenta he estado probando esta sección de mining depositando el token cake y aquí puedes ver que tengo diferentes recompensas simplemente por depositarlo es tan fácil como darle al botón stake y estarás generando el token dodo simplemente para reclamarlo le damos a claim firmamos la transacción y directamente se deposita este token dodo a nuestro balance es realmente muy muy interesante tiene muchas más opciones que detallaremos en el próximo vídeo de momento lo vamos a dejar aquí cualquier sugerencia que tengas no dudes en dejarla abajo en la caja de comentarios ya sea sobre el exchange one inch el de dodo o cualquier otro que tú consideres y que te gustaría que revisáramos espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos a cinco comentarios en el vídeo que más comentarios tenga 50 dogecoins a cada uno de ellos y para participar realmente es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario con tu opinión sobre one inch y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos estos dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto